Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a seguir con esto que me gustaba de peinando el mercado, que hasta que no han pasado las semifinales de Champions, etcétera, etcétera, he frenado un poquito porque teníamos un montón de actividad que hacer. Seguimos con el Mundial Sub-20, con la Eurocopa Sub-17, se acercan las finales europeas, pero voy a estar en Budapest comentando el miércoles que viene Sevilla-Roma y voy a estar en Estambul comentando también, por supuesto, la final de Champions, los dos en Movistar Plus, tendréis vídeos desde allí. Pero vamos a hacer este ejercicio para el delantero-centro, delantero-centro, el 9, pensando un poco en el Real Madrid, pero también pensando en el resto de equipos, por supuesto. Vamos a darle a la máquina aquí a Wayscout, por cierto, que también os quiero decir que estaré el día 8 con un webinar que van a organizar los amigos de Wayscout desde Estambul. Ya están invitando a todos, os voy a poner el link en los comentarios porque me voy a conectar en directo desde Estambul y les voy a enseñar a todos cómo preparo la final de Champions o cómo preparo un partido importante utilizando Wayscout para comentarlo en Movistar. Así que eso creo que os va a gustar bastante, cómo utilizo Wayscout. Pero bueno, ya veis muchas veces, está el link en la descripción del vídeo exactamente para inscribiros en ese webinar que yo creo que os va a gustar mucho. Pero vamos a hacer esto, amigos de Mundo Maldini. Vamos con los 9, os quiero enseñar esto primero. Vamos a decirle a la máquina, a Wayscout, que estas son todas las posiciones posibles, que me filtre solo delantero-centro y que además que sea su posición principal. Porque si quitamos este clic aquí, solo posición principal delantero-centro. Vamos a ver qué sale, vamos a peinar el mercado, vamos a mirar un montón de jugadores y a ver las características, etcétera, etcétera, que yo creo que eso va a merecer mucho la pena. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá. Un informe Wayscout muy especial, este delantero-centro. Bueno, la maquinita nos ha sacado exactamente esto. Estas son las primeras páginas. La primera página, a ver, aquí lógicamente tenemos a Kylian Mbappé, tenemos a Erling Haaland, tenemos a Ossimen del Nápoles. Fijaos el valor de mercado de Kylian Mbappé. Me voy a cambiar aquí un poquito para que lo veáis bien. El valor de mercado de Kylian Mbappé, que son, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, que son 180 millones el valor de mercado de Kylian Mbappé, 170 de Haaland, 100 de Ossimen, 90 de Harry Kane. Y luego, es interesante lo de Nkunku, porque Nkunku, aquí entienden que es un 9. Yo creo que tanto como 9, pero bueno, lo de Mbappé, Haaland, Ossimen y Kane, un día haremos un vídeo con los mejores delanteros del momento. Pero vamos a ir pinchando ya, por ejemplo, en Nkunku. Luego nos iremos a jugadores muchos conocidos, pero luego veremos algunos chollos de mercado. Aquí tenemos a Nkunku, bueno, lógicamente el valor de mercado son 80 millones. Pero si nos vamos a esto también, que es como yo lo he hecho muchas veces, amigos de Mundo Maldini, aquí lo tenéis. Entonces, lo de Nkunku, pues aquí vemos, fijaos, la parte en la que está muy arriba la sombra, digamos, es que es bueno. O sea, tiene muchas pérdidas, eso sí que es cierto, también bastante bien en regates. En precisión de pases, bastante bueno. A mí es un jugador que me gusta mucho Nkunku. En jugadas claves, muy alto, muy alto en porcentaje. Y en toques en el área de penalti, también muy alto en porcentaje. Tiene bajo el porcentaje, por ejemplo, en asistencias. Y tiene bajo el porcentaje, por ejemplo, también en regates. Es decir, que aquí hemos visto regates realizados tanto por ciento, pero luego en regates, es decir, que regatea, hace muchos regates buenos, pero no es tan regateador, ¿no? Pero a los que intentan le suelen salir bien. Bueno, interesante lo de Nkunku. Vamos a seguir yendo aquí al listado para bajar un poquito más, por ejemplo. Y nos encontramos, por ejemplo, por aquí, bueno, con Colomuani. A mí Colomuani, sinceramente, bueno, tenemos aquí Darwin Núñez, Gabriel Jesús Blaovic, Marcus Rashford, Lautaro Martínez, que hasta en un momento, a mí me parece que sería una gran incorporación también Lautaro. Vamos a pinchar en Lautaro. Te digo que luego vamos a ir a jugadores en los que a lo mejor nos van a sorprender. Estos vídeos me decís que os gustaría que duraran horas, pero bueno, no lo puedo hacer tampoco demasiado largo. Aquí tenemos a Lautaro, que a mí me parece 80 millones de balón de mercado. Bueno, yo creo que está bastante bien, la verdad que está bastante bien. Y aquí le tenemos ya a Lautaro, que bueno, vemos que, por ejemplo, el índice de pérdidas es alto, eso es cierto. Vemos que la precisión de los pases es una precisión más o menos media, jugadas clave más o menos media. Aquí está bastante bien, es un jugador que toca mucho en el área de penalti. Y, por ejemplo, aquí tenemos remates. Es un muy buen remateador, un muy buen rematador, muy buen rematador, Lautaro Martínez, muy buen rematador, Lautaro Martínez. Vamos a continuar, amigos de Mundo Maldini, vamos a continuar con el listado. Y ya, si bajamos un poquito más, estamos todavía con los jugadores más, digamos, más conocidos. A mí lo de Colomuani, es que a mí Colomuani me gusta mucho. O sea, yo tengo una sensación de que Colomuani seguramente debería tener más nombre del que tiene. 65 millones de valor de mercado, que no está nada mal. Fijaos, el delantero centro, pero se mueve por todo el frente de ataque. Aquí lo tenéis, por todo el frente de ataque. Y de verdad que me parece muy interesante. Aquí tenemos lo de Colomuani también. Y fijaos, prácticamente todo bastante alto. En jugadas clave muy alto el porcentaje, en regates muy alto también. En índice de pérdidas también bastante alto, arriesga mucho, lógicamente. Aquí sí que baja un poco la precisión de los pasos, un tanto por ciento bastante bajo, digamos. Pero bueno, Colomuani sí me parece bastante interesante. Seguimos peinando el mercado. Vámonos a ir ya a un escalón un poquito más abajo, para ver jugadores. Porque estos son más conocidos. Y yo creo que lo que también nos apetece es ver otros. Por ejemplo, Jonathan David me parece bueno. ¿60 millones de valor de mercado? Bueno, quizá un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno. Richarlison del Tottenham. Bueno, fijaos, Leo Messi, como ha bajado ya 50 millones de valor de mercado. Esto es que además... Ivan Toni del Brentford. Interesante, 50 millones para Ivan Toni. Esto es un poco fuerte, ¿eh? Es un poco fuerte lo de Ivan Toni, 50 millones. Vamos a ver las cifras de Ivan Toni. Se mueven estas dos posiciones. Bien. Y sobre todo, vamos a ver esto también. A ver por qué está tan bien catalogado Ivan Toni. A mí me gusta, ¿eh? Pero bueno. Goles bastante bien, por supuesto. Pasos largos recibidos bastante bien. Índice de pérdidas bastante aceptable. Pero bueno, jugadas clave no tantas. Yo creo que es un poquito, para mí, exagerado. 50 millones, valor de mercado de Ivan Toni. Pero bueno, eso es lo que marca el mercado, ¿no? Seguimos, seguimos. Pensando en nueves, ¿eh? Pensando en nueves. A ver, Federico Chiesa de la Juve, yo no le veo un 9. Yo a Félix tampoco. Julián Álvarez. Fijaos, Julián Álvarez, 50 millones. Aquí, esto, por precio, os digo de verdad que por precio me parece bastante chollo. Lo que pasa es que estando en el Manchester City, pero por precio, Julián Álvarez, a mí me parece bastante chollete. Bastante chollo. 50 millones de valor de mercado Julián Álvarez. Vamos a ver aquí. Fijaos. Índice de pérdidas muy alto. Goles muy alto. Todo bastante alto. O sea, aquí, previsión de los pasos es bastante alto. Jugadas clave bastante alto. El problema es que Julián Álvarez sería titularísimo, prácticamente, en cualquier equipo del mundo. Salvo el Manchester City que tiene al mejor goleador del mundo, que es Erling Haaland. Pero en cualquier otro, para mí, sería titular indiscutible. Sería titular indiscutible, amigos de Mundo Maldini. Seguimos. Seguimos con el listado. Vamos a una página ahí un poquito más abajo. Hoylund de la Atalanta. A mí este jugador me gusta. Me gusta bastante. Raspador. Y fijaos, Karim Benzema, ya con la edad que tiene, lógicamente, solo 35 años de valor de mercado. Aquí la edad es que son Hoylund 20 años, que es un delantero muy interesante. Por cierto, Hoylund de la Atalanta. Aunque le gusta maverse más. Vamos a pinchar en Hoylund. ¿Veis cómo se mueve por todo el frente de ataque Hoylund? A mí me gusta mucho. Yo le vi jugar en el Sturmgraf en la previa de Champions contra el Dinamo de Kiev. Y ya me gustó mucho el zurdo. Y aquí lo tenemos. Fijaos. ¿Qué es muy bueno? Pues en goles. Es muy bueno en tiros. Es un alto por ciento muy alto de tiros. Y aquí tenéis en goles hechos también tanto por ciento muy alto. En toques en el área de penalti también tanto por ciento muy alto. Y luego ya baja un poquito aquí en pérdidas, en pases largos recibidos. Pero Hoylund, de todas formas, para perfil Real Madrid no le veo. Claro, para perfil Real Madrid es que no hay tantos. Pero bueno, aquí estamos haciendo un mercado para todo lo que lo quiera mirar. Tenemos a Watkins del Aston Villa. Marcus Turán del Gladbach, que yo le veo más para ir al espacio. Broja del Chelsea. Patrick Schitt del Bayern Leverkusen, que ha tenido un año bastante malo. A mí Mohamed Kudus. Tenéis un vídeo de él que os hice en su día del Ajax. Siempre me ha gustado mucho Mohamed Kudus. Luego Trossard también. Lukman del Atalanta. Este jugador ha estado muy bien este año, por cierto. Pero vamos a ver alguna cosita más. Mitrovic, 28 millones para Mitrovic del Fulham. Yo creo que aquí le penaliza evidentemente a Mitrovic muchas veces perder los papeles en los partidos. Pero como delantero centro, a mí me parece muy interesante. El 98% delantero centro, center forward, delantero centro puro. Y bueno, aquí tenemos lo de Mitrovic. Fijaos, tenemos goles muy alto, remates muy alto, toques en el área de penalti muy alto. Y luego muy bajo tenemos, por ejemplo, aquí, muy bajito tenemos regates. Es muy poco regateador, evidentemente, Mitrovic. Y tanto por ciento, algo más alto, pero muy poco regateador. El bueno de Mitrovic. Vamos a seguir con el listado. Escamaca de Danjuma del Tottenham. Luego ya Wohi del Montpellier. Este es que marcó un día cuatro goles y perdió su equipo, recuerdo. Timo Werner, Calimuendo del Rennes. Iñaki Williams, 25 millones. Iñaki Williams. Álvaro Molata, 25 millones. Vamos ya a ir un poquito más. Estamos ya yendo un poquito más abajo. Calver-Luyn de Leverton, gran cabeceador. Luego ya tenemos a Borja Iglesias, Enes Unal del Getafe. Fijaos, Antoine Griezmann, 25 millones. Esto es por la edad, evidentemente. Okafor del Salzburgo. A mí este jugador también siempre me ha gustado mucho, Okafor. Estamos ya hablando de un nivel un poco más bajo, pero a mí Okafor en 22 millones, relación precio-posibilidades, me parece bastante interesante. Juega por la izquierda o como delantero-centro. Y este Okafor a mí es un jugador que me gusta. Siempre me ha gustado también. Índice de pérdidas muy alto, eso sí. Tenemos muy alto en jugadas clave. Tenemos bastante alto en regates. Es un buen regateador Okafor también. Vamos a seguir. Yo sé que esto... Mucho me decís. Es que me gustaría estar aquí. Vídeos larguísimos de esto, pero bueno. Gabriel Barbosa, Gabigol de Flamengo. Esto lo vamos a hacer también con Liga. Es decir, los mejores delanteros de la Liga tal. O solo de América. O de las Ligas Europeas. O de la Premier. O de la Liga Española. Benjamin Sesco del Salzburgo. Este es un jugador que yo creo que puede tener bastante recorrido en el futuro. Benjamin Sesco. Son 20 millones, 19 años. Jugador todavía muy por hacer. Pero jugador que a mí me parece que tiene bastante, bastante nivel. Bastante nivel, Benjamin Sesco. Aquí tenéis, fijaos, por ejemplo, muy alto concepto en pases largos recibidos. Bastante alto concepto en... Bueno, tiene bastante pérdida. Pero por aquí lo vemos en goles muy alto, en remates muy alto. Técnicamente es bastante bueno también. En tiros a la portería muy alto. Es un buen rematador. Es un buen rematador. Y luego ya muy bajito en jugadas clave. En precisión de los pases. Pero a mí me parece que Sesco es un futbolista también bastante interesante. Seguimos con el listado. Shade del Brentford. Grey del Everton. Fijaos, Cristiano Ronaldo. 20 millones. Claro, son 38 años. ¿Qué quieres? Taremi del Oporto ya bastante bajo. Openda del Lens. Este es un buen jugador también. Este es un buen jugador, Openda. Yo creo que también es un futbolista con 21 años. Con 23 años, Openda. 20 millones de valor de mercado. Ojo, Openda. Vamos a pinchar en Openda, que creo que es otro jugador bastante interesante. Aquí lo tenemos. Internacional, belga. Como bien sabéis, seguramente. Y por dónde se mueve. Y aquí tenemos, pues fijaos. Conceptos muy altos. Por ejemplo, en pases largos recibidos. En goles. En remates. Es un buen rematador. En disparos a la portería. Concepto altísimo en jugadas clave. Es un jugador que hace muchas jugadas clave con el Lens. Que está haciendo una buena temporada, por supuesto. Toques en el área también bastante alto. Y luego ya baja un poquito lo que es regate. Es más rematador, más jugador. También para ir al espacio, Openda. Pero interesante. Si queréis, seguimos peinando un poquito más el mercado. Y nos vamos a ir ya a una más abajo. Solanque, por ejemplo, del Bornemouth. Vitor Roque del Paranaense. 18 millones. Esto es un chollo. Pero yo creo que esto no es real. Porque Vitor Roque yo creo que ya tiene destino seguro. Pero vamos, yo os digo yo que 18 años. Vitor Roque, 18 millones. Esto es el chollo del siglo. Creedme, esto es el chollo del siglo. Vamos, yo creo que más de un grande lo habrá aprovechado ya este chollo. Vamos, sin duda. O sea, me parece un delanterazo en todos los sentidos. Ya internacional con Brasil. Jugador que tiene bastante gol, además. Agresivo. Bastante rápido. Fijaos aquí los parámetros. Es verdad que le debemos jugar en el Atlético Paranaense y en la Copa Libertadores. Que no es el fútbol europeo. Pero bueno, no es un gran regateador. Aquí los parámetros no los veo demasiado altos. Pero a mí me parece que este es un jugador para Europa ya. Para mí, Vitor Roque. Pero ya, sinceramente. Y bueno, vamos a ir terminando. Kalasic, el jugador del Wolves. Pinamonti, del Sassuolo. Vamos a terminar. Mira, Gio Simeone está atasado en 17 millones. Está bien. Memphis Depay en 16 millones. 29 años. Y luego podríamos terminar. Es que no es delantero centro. Bueno, lo sé que le están utilizando delantero centro. Pero no lo es. Marcos Leonardo está bastante bien. Lo estamos viendo en el Mundial Sub-20 ahora. Pero puedo terminar con, por ejemplo, con Adli. Del Bayern Leverkusen. Lo que pasa es que Adli es un futbolista. Y aquí lo tenéis. Para arrancar más desde los costados. No es delantero centro puro. Pero como 9 también ha jugado. 31% de las veces ha jugado como delantero centro. Y si le vemos aquí, pues ya por terminar con Adli. Vamos con precisión de los pases. Bastante alta. Jugadas claves. Regates realizados también bastante alto. Índice de pérdidas también bastante alto. Pero yo creo que por 15 millones me parece bastante, bastante chollo Adli. Bastante chollo. Bueno, podríamos seguir. Salen 21.000 jugadores. 21.000 delanteros. Imaginaos lo que podemos hacer aquí si vemos los 21.000, ¿no? Pero bueno. Yo creo que con esto, con esto está. Mira, por ejemplo, vamos a terminar. Que es que no me resisto, por ejemplo, a ver, en una línea más abajo todavía. No me resisto a hablar, por ejemplo, de Artur Cabral. Del que en su día hice un vídeo también. Delantero de la Fiorentina. 14 millones. A mí, con 25 años que tiene, me parece otro chollo. Os lo digo de verdad. Otro chollo. Por 14 millones, me parece otro chollo Artur Cabral. La verdad. Muy buen delantero. Muy buen rematador. Y aquí tenemos los conceptos principales. Alto en goles. Alto en remates. Bastante alto. Tiros a la portería. Bueno, bastante alto. O sea que todo muy bien. Aquí tenemos toques en el área de penalti también bastante alto. En fin, hemos peinado un poquito el mercado como os gusta. Amigos de Mundo Maldini, no nos hemos centrado en los 3 o 4 principales. Que eso lo haremos algún día. Quiero hacer una comparación de los 3 o 4 principales. Pero bueno, esto ya sé que os encanta. Lo vamos a hacer también por ligas. No solo por puestos, sino por ligas. Aquí hemos hecho 9 en todo el mundo. Bueno, lo vamos a hacer también. 9 en Brasil. En la liga brasileña. En la liga argentina. En las principales ligas europeas. Los principales 9 quitando las principales ligas europeas. Todo eso va a ser muy interesante. Un abrazo. Chao, 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 chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!